No te olvides de mí, Señor, porque Tú me amas y yo te amo. La mitad es la mía, tienes que permanecer por encima del demonio. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mira cómo yo te llamo, Marón de Més. Tú eres un vendero, ay, Señor. Tú eres un vendero. Y los guerreros, aunque lo quieran, los brazos, hasta un campo seguro, no puedan ser casados. Ahora vuelvo a seguir peleando. Ay, Señor, amén. Ahora que otra, tira su corazón, dale fuerza para confiarlo. Hay un vendero que conquistar a Dios. Tú me va a desamparar, tú ya hay que conquistar a Él. Tú me va a desamparar, tú no estás mirando. Tú me va a desamparar, tú me va a desamparar. No, 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 no. Es un ministerio grande lo que yo te da. es un ministerio doloroso aunque te llame de las tinieblas amigos amigables gracias Jesús mira como yo te amo porque te amo imposible es que no vengan los pies te voy a ir a ver con quien viene los pies yo soy tu Dios que te esfuerzo y te ayudo que vas a ver lo que voy a hacer vas a ver lo que voy a hacer nada te faltará escóndete más adentro amigables te quiero llevar otra vida en tu lugar te quiero llevar otra otra cumpleaños ay Señor Jesús Dios amigable tú lo conoces yo quizá no lo tengo en tu vida pero tú conoces su mismo pensamiento tú conoces su corazón tú conoces su vida Dios mío gracias Jesús tú te curarás en el poder de ti muchas gracias muchas gracias aleluya te adoro Dios avanza avanza y avanza avanza y lo tengo avanza avanzando en el nombre que proceda avanza y lo avanza un avanza el a a a a a a a A veces pensamos que Dios sale, y Dios está así, y así, y así, y así, y así, y así, y si Dios está arrancando el bebé, ay, Dios está sacando como fue, está trabajando en el corazón del Señor, porque Dios está sincero, el alfadero, yo voy a quitarle aquí porque Dios está trabajando con el árbol, y el trabajo con el corazón, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿Tú entiendes español? Dios te manda, manda el fin, Dios te manda el fin, Dios te manda el fin, resolver, tu está esperando que venga quebranto? Yo te amo, pues lo mismo que yo hago lo castigo yo quiero hacer cosas grandes contigo pero depende de ti si tu quieres yo quiero si tu quieres yo lo hago si tu quieres yo me glorifico si tu quieres no ha venido a nadie si tu quieres el que quiera ha seguido en todo el mundo ni nadie ha sido así no tome su cruz cada día y sígame me quieres seguir o te quieres que me haga me quieres seguir levanta tus manos de la chaca repite conmigo esta oración Señor Jesús en esta tarde donde concilio contigo y te pido perdón con el pecado líquialo por tus años y escriba mi nombre en el libro de la vida y que tu santo espíritu me ayude a vencer yo sin ti no fui a los niños gracias Señor Padre en el nombre de Jesús y de esta vida que ha sellado un pacto continuo Dios gracias Señor porque ha venido brillando reconociendo que sin ti no puede con tu mano en este corazón espíritu santo restable esta vida espíritu santo rompe rompe en este corazón espíritu santo lo que impide que el día llegue más a ti Dios trabaja espíritu santo en este corazón trabaja lo que tu sabes hacer Jesús restable este corazón en el nombre de Jesús que el pensarte de aquí se para tu gloria es fuerza mi Señor en el nombre de Jesús hombre que sobre todo no es que se para no es que se para aleluya que se lleve en tu gloria Dios que el paz no es que el paz no es que el paz sin miedo que Dios no te va a dejar solo que el miedo no te va a dejar solo es fuerza que el paz no te va a dejar la granietía ¡ das todo!